Hola, mi nombre es Alfredo Villedo Bravo, vengo de la empresa DNE Logistics, es una empresa que se dedica precisamente a la transportación de productos y básicamente mi posición en esta compañía es de tecnologías de información. Es la primera vez que asisto en el evento. Todo este tipo de actualizaciones nos ayuda precisamente para estar a la vanguardia de todo lo que está presentándose en el momento. Me parece fantástico, la verdad es que es una experiencia bastante buena para todos los que nos dedicamos al ramo precisamente de la transportación de materiales. He encontrado varias soluciones, entre ellas precisamente es monitoreo, es precisamente establecer conexiones con las empresas que se dedican a la transportación, al almacenaje y sobre todo al rastreo de las unidades. Es un punto neurálgico en donde se puede establecer conexiones con diferentes empresas y con eso potencializar precisamente las actividades del transporte. El evento está muy bien organizado, la verdad es que los CESAN están fabulosos, todas las personas te dan toda la información que requieres y no solo eso, sino que te prometen establecer relaciones un poquito más estrechas de tal manera de conseguir los beneficios para todo el mundo. Los invito de todo corazón de que vengan a darse una vuelta, no se van a arrepentir, inclusive van a salir muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.